Como no sabían que era imposible, lo hicieron. Esta es una máxima que además de parecernos bonita también indica que no solo es posible porque otros lo digan, por ejemplo un equipo terapéutico y profesional, sino porque ellos también lo creen, las personas con discapacidad cognitiva. Precisamente el que seamos un equipo profesional convencido de que el trabajo que se está realizando realmente ofrece posibilidades, la alianza con VESBA disposibilitó de manera relevante constatar en la práctica que efectivamente la inclusión laboral de personas con discapacidad cognitiva es una realidad y no una utopía. Ello ha sido posible precisamente porque su proceso permite visualizar el trabajo en equipo a nivel interinstitucional, es decir VESBADIS, empresa e institución de rehabilitación, algo fundamental que VESBADIS considera y ha sido esencial para nuestra práctica con esta población. Otro aspecto a considerar que ha sido esencial es justamente demostrar que el proceso de inclusión laboral de una persona con discapacidad cognitiva no termina cuando es ubicado en una empresa, sino que requiere de todo un acompañamiento y seguimiento permanente y continuo. Es precisamente dicho trabajo el que permite garantizar la permanencia y el rendimiento a nivel de desempeño. De igual manera, el trabajo que se hace con la familia en donde se resalta el apoyo y compromiso que de ellos se requiere, el modelo con el cual VESBADIS se incursiona en este campo demuestra que las exigencias en el proceso también son necesarias para que la familia. También ha permitido constatar que los objetivos de VESBADIS del proceso están en correspondencia con los objetivos que plantea una institución de rehabilitación en el proceso de rehabilitación profesional, y en esa medida hay concordancia en cuanto a los niveles de exigencia en lo concerniente con la calidad. Por último, en la medida en que lo antes señalado hace presencia de la concepción de sujeto que se tiene en el proceso que se realiza para llevar a efecto dicha inclusión, es de resaltar que la manera como se plantea exige el compromiso y responsabilidad de parte del usuario y que él lo asume y reconozca. A su vez, ha posibilitado fortalecer el proceso que es de rehabilitación hay que llevar a cabo con respecto a la elaboración del duelo que implica reconocerse en dicha situación de discapacidad. En conclusión, el proceso desarrollado con VESBADIS ha posibilitado darle un rol ocupacional y un lugar a las personas con discapacidad en pro de su calidad de vida.